Se enciende el fuego y el apretar los labios Sostiene su necesidad en el papel del caño Estaba muerto, yo es el sicario Me pide que me lo lleve al infierno diario Quiere el drama que se llame santo Dejo de llamarla y ahora es puta pa' olvidarla No da caña, está perdido en el viaje Se me está esperando a la baby que lo deja un trance Deja ir a la chica con la amiguita Porque yo nací de acá Que me lo agita Que me lo agita Descuidate que yo vengo de Marte Mi cuerpo es un arte y con lo guacho vive el trance Descuidate que yo vengo de Marte Mi cuerpo es un arte y con lo guacho vive el trance Descuidate que yo vengo de Marte Mi cuerpo es un arte y con lo guacho vive el trance Una mamá para poder dar lo que quiere dar Una mamá para poder tener lo que no deja de pensar Todo lo que quiere de afuera de la realidad Necesito me ay y pañe ay amarte Mi cuerpo es un arte y con lo guacho vive el trance Gracias.